Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Una bandera que diga honestidad, que tú eres el ejemplo de lucha y dignidad Una bandera que diga honestidad, que tú eres el ejemplo de lucha y dignidad Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Una bandera que diga honestidad, que tú eres el ejemplo de lucha y dignidad Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Vamos Susana, vamos al frente, que te lo pide toda la gente Continúen la limpieza, la honestidad, la honradez y la humildad con que los gobernantes tienen que gobernar Esta es una cuna de campeones Villa El Salvador, es una tierra de campeones Y un campeón es el que está yendo justamente a campeonar en la alcaldía de Lima Me encuentro junto a Michelle Ascueta y a grandes dirigentes, hombres y mujeres Que han estado dando siempre y entregando su energía, su vida, su pasión, sus ideas, su tiempo A la, al desarrollo de Villa El Salvador Encantado de estar acá Mi madre, ya Susana, ofreciéndole una, está linda Ahí está A la vendedora A la mamá de la Para que te abrigues tu Ya Para que te abrigues tu Claro que sí Eso, mi madre Ella que trabaja también desde las 5 de la mañana Para aquí, para que no sientas frío A ver, levanta tu colita Ahí está Y entonces te lo pongo, te lo pones acá Y ves cómo te abriga ¡Bravo!